Agradecido a Dios porque nos permite tener un día fresco, una mañana deportiva, con mucha alegría, mucha felicidad. Partimos a las 8 en punto de la mañana, esta importante carrera, como es el 5K, yo me preparo. Una carrera que tiene un objetivo principal, que es generar la educación de la cultura preventiva en el Estado de Táxina. Cerramos una semana de gestión de riesgo en Aras, por el Día Internacional de la Gestión de Riesgo y Desastre. Y por ende, pues es necesario nosotros seguir protegiendo la cultura preventiva en el Estado de Táxina, por su particularidad, por su diversidad en cuanto al tipo de suelo. Tenemos más de 250 corredores. Para nosotros es un éxito totalmente. Agradecido por el personal de Protección Civil, que tiene dos meses organizando toda la semana gestión de riesgo en esta importante carrera. Y que bueno, desde las primeras horas de la mañana se encuentra aquí haciendo trabajo. Agradecido por todos estos competidores que son élites. Imagínense, es Pedro Mora, el otro compañero que es un ganador de premios internacionales, índices y nacionales. Para nosotros es una alegría que engalane este tipo de competencias. Competencias que seguiremos haciendo. Competencias que seguiremos nosotros apoyando el deporte en el Estado de Táxina, porque eso es lo que nos garantiza salud. Salud para todos los tachinenses aquí en esta importante tierra andina.